Muy de tisola a los dos. La música y la gastronomía. La música y la gastronomía. La música y la gastronomía. Creo que en este caso ha sido un auténtico lujo, un regalo el conocerles en este proyecto que ha presentado la Federación de Estelería. Yo os dejo con ellos para que os expliquen un poco la idea. Y luego vayamos a plasmar la firma. Lo mismo que el muro anterior, este se buscará un sitio para que esté de manera permanente en un legado que se busca y que creo que todos entendemos bien. Y luego, bueno, ellos, en este caso de la asociación de Berriquí, os explicarán un poco en qué consiste el muro que ha sido... es una maravilla. Te paso primero a ti, Més, si te parece, y vas a preguntar un poco y así comentáis la... Gracias. Bueno, pues lo primero agradezco de vuestra... bueno, a ver, que habéis contado con Berriquí. Bueno, nuestra participación ha sido con el Fotocon, donde nuestros artistas de Berriquí nos han realizado unos dibujos que están interpretados en la época del mundo hippie y en los artistas, ¿no?, que se supone que están aquí. Bueno, ante todo, pues deciros que Berriquí es una entidad que da accesibilidad del arte a todo el mundo que quiera y desea acceder. Y lo hacemos de forma inclusiva, por lo que trabajamos con personas con incidencia y sin discapacidad. Me encantaría que fueran ellos los que... Borja, si quieres ven aquí. Los que hablen de lo que han realizado. Borja, ¿quieres hablar? Venga. Bueno, pues... pues el... el Fotocon lo hemos creado todas las artistas de Berriquí y... que hemos hecho muchos dibujos y... Y el de los habéis disfrazado, ¿no?, para... Y nos hemos... sí, nos hemos... pre... nos hemos vestido para... Para la ocasión. Para la ocasión del festival. ¿Cómo están? ¿Y? Y aquí tenemos un código QR donde os invitamos a que lo estén ahí. Y un vídeo explicativo sobre cómo se ha creado el Fotocon. Y en el pequeño vídeo, pues, invitamos a todos los que queráis participar, que os acerquéis al Fotocon y que firméis, ¿no?, firméis por la paz. Así que os damos un montón de rotuladores y esperamos que todos, pues, os animéis. Así que muchas gracias. Bueno, pues nada, nosotros desde la Escuela de Arte de Burgos también hemos querido colaborar con este proyecto tan ambicioso. Al final, siempre, pues, luchando por... por todos estos valores como... como la paz, que... es un buen momento para reivindicar. Y el trabajo que hemos realizado, en la forma de la que hemos colaborado, ha sido desde... con los alumnos de fotografía, del ciclo de grado superior de fotografía y los alumnos de moda desde la Asignatura de Estilismo, hemos hecho una reinterpretación de lo que es el Festival de Busto, que, bueno, al final es lo más conocido y... la imagen gráfica nos daba mucho juego. y hemos hecho una serie de fotografías inspiradas en el festival que podréis ver hasta el domingo, que terminan todas las actividades, en la Estación de la Ciencia y la Tecnología de Burgos. Entonces, os invito a todos a que paséis por allí a ver las fotografías y a disfrutar de toda la programación que tenemos, que es extensa. Y nada, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por venir también desde la Diputación. Lo único, ya por terminar, vamos a pasar simplemente... ¿Hay alguien que quiera intervenir? ¿Alguien que quiera reforzar el mensaje de lo que estamos pidiendo, que es simplemente el mensaje de paz? Entonces, plasmamos la firma. Venga. Venga. ¿La firma? No. Vale, gracias. Uy, perdona. ¿La firma de la firma de la firma? Gracias.